¿Crees en los ovnis o sos un escéptico? La verdad, ya no importa. Porque nos han engañado siempre. Desde las civilizaciones ancestrales, los extraterrestres nos han venido abduciendo. Hace años que estoy acá, buscando pruebas. Tengo evidencias confirmadas, verídicas, irrefutables. Y finalmente puedo decir que he encontrado el patrón. Pruebas. Años 5000 a.C. la tribu Homo Peparidus organizaron una fiesta monumental. Nave en el cielo. Los abdujeron a todos. Grecia, pleno apogeo. Orgía gigantesca en Atenas. Nave en el cielo. Los abdujeron a todos. Romanticismo francés. El vals más grande de la historia en el castillo de Versalles. Nave en el cielo. Los abdujeron a todos. Siglo XX. Broadway. Dancehall. Fiesta gigante. Gran abducción nuevamente. Año 69. Wustock. Después que terminó el mítico show de Jimi Hendrix. Aparece un objeto no identificado y un grupo de hippies desaparecen sin dejar rastro. El gobierno oculta el hecho. Y ahora sí, hay un patrón. El patrón es que esta nave en el cielo se lleva, abduce a los fiesteros. A los más fiesteros. Y lo que tengo para decirles es que la próxima abducción es inminente. Y está muy, pero muy cerca.